El 18 de febrero se celebran elecciones al Parlamento de Galicia. Si ese día no puedes participar, recuerda que puedes votar por correo. Tienes hasta el 8 de febrero para solicitar la documentación en cualquier oficina de correos o de forma telemática. Para poder ejercer esta modalidad de voto, tendrás que acceder a la página web de correos. Cuando la recibas en tu domicilio, cúbrela y podrás enviarla por correo certificado antes de las 14 horas del 14 de febrero. O bien, haz entrega de tu voto en el mismo momento en el que recibas la documentación en tu casa. Si tienes alguna duda, puedes informarte en el teléfono gratuito 900 815 424 o en la web www.eleccionsgalicia2024.gal 18 de febrero. Elecciones al Parlamento de Galicia. www.eleccionsgalicia2024.com